Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Lía, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy aquí porque, como habéis visto en Instagram, me han llegado un par de cositas por Maquillalia y, bueno, pues lo primero que quiero deciros es que este vídeo parece ser que va a ser cortito, pensaba que sería más largo por lo que me había pedido, pero ahora os explicaré. Y me acabo de teñir esta mañana, ya he grabado el vídeo que os prometí que os grabaría el vídeo mientras me teñía. Lo que pasa es que me ha llegado esto hoy y también os dije, y os he comentado por Instagram, que pues esta semana seguramente vamos a tener tres o cuatro vídeos en el canal, en este canal, más los cinco que hay en el canal principal de terror. En este canal no voy a tener nada que ver con Halloween por el hecho de que como no me sé maquillar ni se hacen maquillajes así, ya os dejo a otras youtubers con maquillajes y yo pues mientras tanto os iré haciendo vídeos de estos. Y bueno, pues nada, bueno, vosotros ya lo habréis visto en el título, así que tampoco sé por qué me hago tanto la misteriosa, no sé. Pues nada, pues sin más vamos a empezar. Dentro vídeo. Ok, pues los que ya me habéis visto por Instagram, que si no me seguís, seguidme, os dejo aquí el link, es simplemente Lia Whitmore, os lo dejaré también en la cajita de descripción. Pues sabéis que hoy me ha llegado un paquetito de maquillaje, que hice un pedido el viernes, ¿vale? Porque vi que había algo de oferta y dije, va, voy a cogerlo. Me cogí esto y otra cosa, y la otra cosa que me cogí es esta paleta de W7, que también la habréis visto en mis stories de Instagram, ¿vale? Si es que todavía está. Y bueno, creo que tiene unos colores muy bonitos. No voy a hacer swatch ahora porque la verdad es que ya lo haré en otro momento que me haga un look o algo, porque, bueno, es que voy muy limpia y es como, no. Y, pero bueno, mira, podéis mirar, tengo este look, o sea, me he hecho este look porque tiene colores brillantitos y es como muy guay. Y además llevo una máscara de pestañas que me vieron con el calendario de Dupla y es como súper guay, tengo un pincel muy guay y me gusta, y me gusta. Bueno, pues, lo que vi, que estaba de oferta, eh, un momentito, voy a abrir ventana que me está poniendo calor. Este tiempo nos va a matar. Yo voy a subir este vídeo en cuanto lo edite, también os lo digo. Y no sé vosotros, pero aquí donde vivo yo, que ha ido una tormenta, en Cataluña y tal, había bastantes nubes y ha venido una directamente hacia aquí y ha descargado que daba gusto. Bueno, pues lo que os decía, eh, había una oferta y dije, no puede ser, voy a mirar. Y entonces, dije, uff, está a 10 euros, en vez de a 30 y pico, puse a comprar y no mire nada más, ¿vale? Lo que compré fue este calendario de Adviento, de Revolution, disculpad, voy a sacar el plástico porque es que si no se ven reflejadas las luces y no se ve nada. Vale, este calendario de Revolution, ¿veis? Y yo cuando he venido a la caja, he dicho, uff, oye, esto no pesa nada, de hecho no pesa nada, es como, hola. Y al mirar por aquí atrás, he dicho, esto es muy raro. Digo, aquí solo me pone 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Y dije, qué raro. Digo, pues que no pesa. Y al abrirlo, se ve tal que así. Y efectivamente solo te viene 25, 26, 26, 28. Y yo digo, claro, que estaba barato, a 10 euros. Pues que igualmente valía, antes valía 33. Y he dicho, uff, pero bueno, no pasa nada. Debe ser un tercio del calendario, lo que me sorprende que lo hayan puesto a 24. Y bueno, es Makeup Revolution y tal. Y bueno, no pasa nada. Hay más sorpresas durante la semana, pero ha sido como, pero bueno, no pasa nada. Es un calendario que, al menos físicamente, es muy bonito. Es negro y esto es en relieve doradito. Y es muy guay, las letras también están en relieve. Y bueno, es bastante grande. Y bueno, pues vamos a proceder a abrirlo, ¿no? Porque, bueno, es así como un libro, me gusta como se abre, es fácil de abrir. Y bueno, vamos a empezar con este. Lo bueno es que parece en tallas grandes, o sea, eso está bien. Vamos a abrir. Vale, ya sé lo que es. Vale, ahora lo entiendo todo. Espera, espera, espera. Vale, ahora lo entiendo todo. Fijaos. Fijaos qué bonita es esta paleta. Es una paleta de cara, ¿vale? Wow, es muy bonita. Fijaos, tiene... Pues no sé si esto es el contorno y esto es el bronceador, o por ahí va. Y el colorete y un iluminador. Bueno, no quería hacer swatch, pero... Vale, sí, 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 sí. Se ven bastante bien. Y los voy a hacer aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Bien. Es lo que os he dicho, pigmentan bastante, pero tampoco es algo exagerado. Tenemos el iluminador, que el iluminador es muy bonito. El colorete, que es un pelín rosita para mi gusto, pero también lo podríamos poner pues como iluminador. Y entonces tiene un contouring que es muy oscuro. Espero que se difumine bien, si parece que se difumina bien. Y un bronceador. Y bueno, parece que todo se difumina bastante bien. Vale, lo que os digo es que creo que ya sé lo que es. Un momentito. Bueno, pues lo que os decía, que creo que ya sé lo que es. Es un... Si encuentro la foto, os lo dejaré como por aquí o por aquí. Es un pack que sacaron, ¿vale? Que no valía 33. Yo lo he visto en Druni por creo que 14 euros, que venían algunas paletas, algunos creo que una máscara de pestañas y algunos lápices. Vamos a ver si es así. Porque la quería comprar igual y creo que valía 15 euros, no 30 y pico. Pero bueno, la verdad es que entonces, que me haya llegado en este formato, también me chifla, ¿no? O sea, es guay. Vale, vamos a por el 26, que es este alargado de aquí. ¿Qué es lo que os digo? Creo que sí, que tiene pinta de ser... Es un labial. Oh, qué bonito. Fijaos, qué bonito. A ver. Fijaos. Pone make-up, bueno, make-up revolution o revolution. Sí, make-up revolution London, ¿vale? Y es un color rosa. Voy a haceros un swatch en la mano porque ya llevo labial. Este es el que me salió en Douglas. Me encanta. Vale, es como muy finito, muy suave. Voy a haceros aquí un swatch. No sé si se ve. Vale, no se ve apenas. No es que no lo veáis vosotros. ¿Veis? Está aquí. Aquí. Es que no es que no lo veáis vosotros. Es que es como un gloss, pero más bien como para ponerse un poco encima de algún labial. Este es... ¿Veis? Le da... Le da brillo. Es para ponerse encima de un labial mate, pero es... Es muy chulo este. Ya sé para qué que además estoy preparando galitos, galitos. Y bueno, pues van a ir para allá. Vale, vamos a por el siguiente. Vamos a abrirlo de nuevo. Y es el número 27, que es este pequeñito de aquí. Que imagino que será un delineador o un perfilador para este labial. Están, es negros, negros, negros. Ah, ¿ves? El rojo, el rojo. Ah. Wow. Sí. Es el delineador, imagino que de este... O perfilador. Yo lo llamo perfilador, porque toda la vida lo he llamado perfilador. Pero veo que es como muy clarito. Sí. Es un perfilador muy clarito. Pero bueno, que es ideal para así, para hacértelo con looks nude y tal. Y es lo que yo os digo, eh. Creo que es eso. Espero encontrar la foto, porque la verdad es que seguro que es esto. Vale, el 28 este es así como un poco alargado, pero tipo como cónico. Y lo he abierto hacia adentro. Muy bien, Lía. Oye, esto no se rompe muy bien, eh. ¿Qué es esto? Ah, fijaos. Es un delineador. Yo... Sabéis, como ya sabéis, todavía no me sé delinear el ojo y tengo pendiente algún vídeo probándolo, pero voy a ir reuniendo primero delineadores, porque si no... Vale, este es un delineador en líquido. Tiene la punta del delineador, ¿vale? Y a ver si es negro... ¡Oh! Esto es muy negro, fijaos. O sea, con esto puede quedar un delineador potente. Y yo que no me lo sé hacer, imagínate que lo hago así como lo he hecho ahora. O sea, me dejo un... Bueno, esto lo vamos a dejar para otro vídeo. Estoy reuniendo información para hacer los delineados, así que os prometo que en ese vídeo os vais a reír un montón. Seguro. Vale, vamos a por el número 29. Y es otro labial. Fijaos. A ver. Vale, aquí pone lipgloss. Aquí no sé si pone lipgloss también. Sí, lipgloss. Y aquí también lipgloss. Estoy intentando mirar a ver si pone el número, pero no lo pone. Creo que la colección esta era como de tapa roja. No lo sé. Y este es más nude. Espero que este se vea más que el otro. Vamos a ver. Hacer aquí un... No sé si lo veis. Este es más brillante. Sí que este combinado con el perfilador este puede quedar muy muy bien. Si veis que se resbala un poco, o me veis que se me resbala un poco, no os preocupéis. Es que estoy limpiándome la mano todo el rato. Entonces, pues seguramente se me resbala. Y, ok, vamos a por el 30. La verdad es que si hubiera sido... Llevo 10 minutos de grabación. Si hubiera sido un calendario de esos de 24... Pero bueno, todo vendrá. Todo llegará. Todo llegará. Ok, otro. Este es el que yo recordaba. Este es el que yo recordaba. Este es en plan... Creo que me haré el swatch en la otra mano. Este también es lipgloss, pero fijaos. No sé si lo podéis apreciar. Tiene como mucho, mucho, mucho brillo. Y es... Bueno, es brillo. A ver si me lo... Es que no quiero... Sí, veis. ¿Veis qué brillo da? Fijaos. Además es como... Así que a veces das... Es que no quiero mancharlo. Vas dándolo a vuelta y como que se ve más. Le voy a hacer en la otra mano. Lo veréis porque es transparente. Es totalmente transparente también. Para ponerlo también encima de... De un... De un gloss. O sea, de un gloss no, disculpad. De un... De un labial líquid mate. Y bueno, está... No, la verdad es que está bien. Y ahora vamos a por el 31. Que es... Debe ser otra paleta. No sé de qué. Porque es igual de grande que esta. Y a ver... Menos mal que tengo uñas. ¡Oh! Sí, 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 sí. ¡Paletita! Ven, sal paleta, sal. ¡Maldita! ¡Ay! ¡Salio! Y... ¡Para allá que te vas! ¡Para allá que te vas quiere decir el suelo! Y fijaos qué maravilla. ¡Qué paleta más bonita! Fijaos. ¡Fua! Es súper bonita. Fijaos, fijaos, fijaos qué colores. O sea... Madre Dios. Vamos a ver. Vamos a coger los colores así como más oscuritos. Y voy a hacer un swatch. Y voy a coger este. Madre mía. Y este... Y hay algunos colores que son como dorados. Voy a haceros un swatch aquí. A ver si se ven. Vale. Vale. El último es muy, muy, muy brillante. Es este de aquí. Lo veis también en el dedito. Y pues creo que va a ir súper bien para iluminarlo, que es el lagrimal. Incluso si quieres ponértelo un poquito de iluminador. Yo tengo... Yo llevo un iluminador en stick que me mola mucho. Este es el color granate, que es este. Que también está muy guay. El oscuro no llega a ser negro. El negro creo que es otro. Pero está muy bien. Y el primero, que es muy guay. La verdad es que mola muchísimo. Y bueno, pues hasta aquí el calendario este de Revolution. Que como os digo. Ahora voy a ver si lo encuentro. Pero es... Bueno, es como... Eso que yo me... Bueno, no me esperaba esto. Pero la verdad. Pues no me ha disgustado. Porque también me lo quería comprar. De hecho, uno de los días esos que fui... Que al final acabé comprándome el de Friends. La paleta de Friends. Lo vi y dije... Hola, por un... Creo que valía 14 o 15 euros. Dije, hostia, pues no está nada mal. Lo que pasa es que... Pues me tiró la paleta de Friends. Pero bueno. Mi veredicto. Creo que... En la web ponía... Ponía que... Que antes valía 33 euros y tal. A ver. Yo lo he visto, ya os digo. En Druni. No con este packaging. ¿Vale? Lo he visto con otro packaging. Pero bueno, que no importa. Da igual. Al fin y al cabo, pues son glosses. Y son cosas que... No sé. Están muy bien. De hecho, fijaos. Estoy preparando cositas. Espero que no lo vea. Y bueno, pues... No, no ha estado nada mal. Porque ya solo la paleta... Una de estas paletas... No cuesta mucho. Creo que una de estas paletas cuesta como 5 o 6 euros. Si no me equivoco. Esta sí que es cierto que al menos en el Druni de aquí suelta no la he visto. Pero la he visto en ese pack. Y... Bueno, no sé. Y muy bien porque así ya tengo algún delineador más. Y bueno, pues no sé. Me ha gustado. La verdad es que me ha gustado. Ahora, esta semana, ya os digo. Esto lo voy a editar y lo voy a subir ya. Y esta semana voy a tener sorpresitas, imagino. Y bueno, evidentemente, cuando tenga las sorpresitas, pues lo voy a subir. Y pues nada, voy a editar esto. Y lo voy a subir que me muero de ganas de que lo veáis. Y nada, pues espero que os haya gustado. Si queréis... Bueno, si queréis no. Dejadme comentarios porque me encanta leer vuestros comentarios. Es como... Es como me llena el alma de decir... ¡Ay, qué bien! Hay gente que ve mis vídeos. Esto es como... ¡Wow! Y bueno, pues nada, eso. Espero que os haya gustado. Y esta semana nos vemos seguramente con más vídeos en este canal. Y no dejéis de pasaros por mi canal principal porque los vídeos, los juegos, disculpad, que he hecho para la semana de Halloween son flipantes. Y voy a mirar el de ahora, el que he subido hoy, lunes, que no tiene desperdicio ese test. Y bueno, ya que estáis, suscribiros. Suscribiros aquí abajo. ¡Os quiero! ¡Adiós! ¡El de aquí! ¡Suscríbete!